Si crees que te falta algún accesorio o no sabes dónde conseguir alguno, este video es para ti. Un saludo a todos gente, yo soy el Marmota y el día de hoy les explicaré cómo conseguir cada accesorio del juego y lo más importante de todo, qué estadísticas nos aporta. Como esto ha dicho gente, comencemos con el video. El primer accesorio que encontramos en el juego lo podemos conseguir en la isla de nivel 1.